Tiene la palabra la diputada María Carolina Moisés. Gracias, señor Presidente. Como lo dije ayer, es difícil no enojarse cuando se escuchan todas estas cosas, pero a ver, solamente tomando los últimos interlocutores. Señor Diputado de Marchi, el pueblo argentino nos exige esta ley. La realidad que ustedes dejaron nos exigen esta ley. Y sinceramente creo que deberían tener la dignidad de asumir que son una minoría y permitir que la democracia funcione legítimamente, porque nosotros lo único que estamos haciendo hoy con esta ley es sentar las bases de nuestro plan económico y de nuestro proyecto de país, porque no entendemos un plan económico que no incluya a la totalidad de los argentinos y argentinas. No entendemos un proyecto de gobierno que deje afuera a la gente. Por eso es que es difícil no enojarse, ya que parece que hablaran como si vinieran de Marte, como les gusta tanto a la oposición ahora poner estos ejemplos. La verdad que vienen de Alicia en el País de la Maravilla, parece que se fueron de viaje cuando en realidad gobernaron hasta la semana pasada. Y la realidad que nosotros estamos afrontando es el fracaso del gobierno que ellos representaron hasta la semana pasada. Pero creo que tienen un problema porque no asumen el fracaso y como no asumen, critican, cuestionan, exigen respuestas, exigen explicaciones de lo que estamos por hacer. Y la verdad es que el pueblo de la Nación Argentina les exige silencio, por favor, por lo menos un tiempo, cállense, por lo menos un tiempo, déjenos hacernos cargo de los problemas que ustedes generaron. ¿Saben qué creo? Acá no hay un problema constitucional de delegación de facultades, acá no hay un problema en que se destruya este Congreso Nacional, acá tienen ustedes, hoy, legisladores de la oposición, un problema de egos, porque pareciera que no saben qué van a poder hacer porque dicen que vamos a cerrar el Congreso, que las comisiones no van a funcionar, que no vamos a sesionar. Bueno, ¿saben qué? El trabajo de los legisladores nacionales no es solamente estar acá y en las comisiones y redactar proyectos para aprobar leyes. El trabajo de los legisladores nacionales también es estar con la gente, saber qué les pasa, buscar resoluciones concretas y no ficciones. Nos embarcaron a todos los argentinos y argentinas en ficciones durante cuatro años, no propusieron una sola solución y cada cosa que hicieron fue llevarnos al fracaso, al aislamiento. Un diputado dijo recién que quedamos caídos del mundo. ¿Saben qué? Miles de argentinos se cayeron de su propia economía, miles de argentinos se cayeron por culpa de su propio gobierno. Otro diputado dice que vinimos peores. ¿Con qué autoridad moral pueden decirnos cómo vinimos? Si mejores o peores. Otro dice que no nos miramos al espejo. Pues mírense al espejo, por favor. Hagan el ejercicio. ¿Quiénes gobernaron durante los últimos cuatro años? ¿Quiénes mintieron? Señor Presidente, me dirijo a ustedes y tanto les molesta que me dirija a ellos. En realidad van a escuchar lo mismo. Señor Presidente, se cansaron de mentirnos. Y sinceramente, sí, es una inmoralidad negar las decisiones que tomaron, negar las políticas que asumieron y negar que hicieron negocios durante cuatro años, por lo tanto, hablar de que nosotros pretendemos apretar a la clase media, cuando la clase media la destruyeron. Ayer en la TLC a 37 mil pesos cuesta no ser pobre en la Argentina. Y un sueldo promedio en Jujuy, señores legisladores, o en Misiones, o en Chaco, o en Formosa, de un empleado público, no pasa los 30 mil pesos de un empleado público con antigüedad. Y si a eso le aplicamos en la carga de la inflación de más de un 50% solamente interanual, ¿de qué hablan? ¿Con qué autoridad moral, diputado que habló Petri? No, al diputado Petri, habla de los jubilados. ¿Con qué autoridad moral dice que la aumentaron un 10%? Por favor, aplíquenle. Los dejaron sin pañales a los jubilados. Los dejaron sin cobertura a los jubilados. Vaciaron el PAMI de los jubilados. Les sacaron las coberturas a los enfermos terminales. Y si, siéntase aludido. Tenga el arance que van a contestar. Porque la verdad es que nosotros, señor Presidente... Diputada, sin referencias personales, por favor. Bien. Que se haga cargo cada uno. Igualmente le hablo para todo, más allá de que planteaba el ejemplo concreto de uno. Miren, ¿saben qué? En la Argentina no tenemos tiempo para los problemas psicológicos de la oposición. Que se resuelvan ellos. Si no saben, no supieron cómo ser gobierno, pues problema de ellos si no saben cómo ser oposición. El peronismo sabe cómo gobernar, se va a hacer cargo de los problemas que generaron, y no les vamos a echar la culpa a ellos. Muchas gracias. Gracias.